Shoga para dolor de cuello. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de GlobalMed? Mi nombre es Lisette Soto Gamboa, soy instructora de yoga y pilates y el día de hoy quiero compartir con ustedes una serie de ejercicios y posturas de yoga que nos van a ayudar a aliviar lo que son los dolores de cuello. Muchas veces estos dolores son provocados por una mala postura que nosotros mismos adquirimos, ¿verdad? Ya sea a la hora de revisar el celular, a la hora de estar frente a la computadora o incluso en las labores diarias del hogar, ¿verdad? Entonces voy a compartir con ustedes esta serie de ejercicios que nos van a ayudar a prevenir o a mitigar estos dolores de cuello. Vamos a buscar un espacio cómodo, ojalá tengamos un mat en casa nos vamos a sentar con espalda larga, recta, siempre cuidando nuestra postura, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Vamos a llevar nuestras manos a las rodillas para tratar de empujarnos un poquito más para alargar más nuestra espalda. Bueno, el primer movimiento que vamos a hacer con nuestro cuello va a ser de péndulo, ¿ok? Siempre, todos los movimientos que hagamos con nuestro cuello van a ser suaves. Nunca vamos a hacer movimientos bruscos con nuestro cuello, ¿verdad? Ok, entonces primer movimiento de péndulo. Llevamos mirada sobre el hombro derecho y muy suavemente dejamos caer por el frente nuestra cabeza, girando muy despacio. Subimos y llevamos mirada sobre el hombro izquierdo. Inhalamos, exhalamos, volvemos haciendo todo ese medio círculo. Vean que es un movimiento suave, no hay tensión y nuestra espalda está larga. Inhalamos sobre el hombro derecho, de nuevo voy por el frente, despacio, no hay prisa. Inhalo, exhalo. Muy bien, volvemos por el centro, alargamos de nuevo la espalda y ahora el movimiento que vamos a hacer es como de decir sí, pero vamos a exagerar ese movimiento. Entonces, inhalo, mirada arriba, extiendo todo el frente del cuello, vamos a cerrar los labios, apretar los labios para sentir más el estiramiento en todo el frente de nuestro cuello, ¿verdad? Lo sienten aquí. Exhalo, llegó barbilla del pecho, Entonces, tratamos de sentir, si mantenemos nuestra espalda en una buena postura, vamos a sentir ese estiramiento en toda la parte de atrás de nuestro cuello. Inhalo, mirada arriba, estiro, exhalo, barbilla del pecho. Otra vez, inhalo, mirada arriba, exhalo, barbilla del pecho. Muy bien, volvemos despacio al centro y vamos a mover también un poquito los hombros, porque muchas veces cuando estamos sintiendo dolor en nuestro cuello, también se irradia o se moviliza hacia nuestros hombros, incluso a veces también nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, vamos a movilizar hombros arriba, atrás, lo más que pueda atrás, y abajo, ¿sí? Otra vez, hombros arriba, atrás, abajo. Muy bien, de nuevo, hombros arriba, atrás, abajo. Una última vez, hombros, arriba, atrás, atrás, todo lo que pueda atrás, y abajo. Muy bien. El siguiente ejercicio va a ser abrazarnos. Entonces, vamos a extender nuestros brazos largos hacia los lados, inhalamos aquí, exhalamos y vamos a cruzar nuestros brazos por el frente. Vean que prácticamente está quedando un codo sobre el otro. Entonces, voy a llevar mis manos a los hombros y vamos a llevar primero la barbilla hacia el pecho, mantenemos siempre la espalda larga, ¿verdad? Aquí solamente estamos tratando de movilizar nuestro cuello. Vuelvo al centro, espalda larga y la cabeza la vamos a llevar suavemente hacia el hombro. Sienten, ¿sí? Aquí, toda esta zona de acá se va a estirar. Vuelvo al centro y vamos a llevar la cabeza hacia el otro lado. Se siente un poquito diferente. Ahorita vamos a cambiar los brazos para que puedan sentirlo también. Vuelvo al centro, suelto manos, abro brazos, inhalo, exhalo y el brazo que estaba arriba va a ir ahora abajo. ¿Sí? Muy bien. Inhalo aquí, exhalo, abro brazos, el pecho. Ahí tratamos de relajar la cabeza lo más que podamos. Si hay mucha tensión en esa zona, no vamos a hacerlo con dolor, ¿verdad? Todos progresivamente. No vamos a exigirnos que tenemos que estirar ahí, ¿no? Sino que vamos a ir progresivamente. Ahora llevamos cabeza hacia un lado. Vuelvo al centro y llevo cabeza hacia el otro lado. Vuelvo al centro, suelto manos y relajo. Muy bien. Vamos ahora suavemente a llevar la cabeza hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Tal vez ahí lo vamos a sentir un poquito más fuerte, ¿verdad? Ahí tal vez se siente un poquito más el estiramiento. Muy bien. Vuelvo al centro, estiro al otro lado. Listo. Vuelvo al centro. Recuerden que los movimientos son despacio. Queremos los beneficios y no afectarnos, ¿verdad? Entonces ahora de nuevo, vuelvo a llevar la cabeza hacia el hombro izquierdo. Con mano izquierda voy a dar un suave apoyo de peso. Recuerden que la espalda está larga tanto hacia arriba como hacia los lados, ¿verdad? No estamos yéndonos así de lado junto con la cabeza. Entonces, espalda larga. Ponemos un poquito ahí de tensión, suavecito. Podemos, opcional, llevar nuestro brazo derecho hacia el lado. Ahí se siente un poquito más ese estiramiento. Y si fuera posible, si me lo permite mi cuello, mi cuerpo, voy a llevar esta mano con el dorso de la mano hacia el glúteo contrario. ¿Sí? Y mantengo ahí la espalda larga lo más que pueda. Eso. Ahora, ¿cómo volvemos? No nos soltamos así porque así. Vuelvo despacio con la mano derecha sobre la rodilla. Suelto suavemente la cabeza y vuelvo a apoyarme la mano en la rodilla. Y muy lentamente vuelve la cabeza. ¿Sí? Ok, todo despacio. Vamos al otro lado. Estiramos el cuello. Un suave apoyo de peso con la mano derecha. Estiro el brazo izquierdo hacia el lado. Eso. Alargo la espalda. Recuerden que no les pase que la espalda y el resto del cuerpo se quieran ir con esa cabeza. ¿Verdad? Muy bien. Quedo ahí. Y si fuera posible, mi cuerpo me lo permite, no hay molestia en hombros ni en el cuello, voy a llevar esa mano hacia atrás buscando el glúteo contrario. Y nos quedamos ahí. Eso. Muy bien. Que se estire ese cuello, ¿verdad? Espero que ustedes estén sintiendo también. Muy bien. Suelto. Como dijimos, mano a la rodilla. Soltamos la otra mano. Y lentamente la cabeza vuelve al centro. Muy bien. Ahora, vamos a empujar con los hombros todo lo que podamos atrás. Vamos a llevar nuestros brazos en forma de cactus. Vamos a tratar de abrir el pecho todo lo que podamos acá. Entonces, llevamos mirada arriba. Inhalamos ahí. Exhalamos suavemente. Barbilla el pecho. Y conforme vamos llevando barbilla el pecho, los codos quieren llegar al frente para tocarse. Eso nos va a ayudar a estirar también un poco la zona escapular. Abro nuevamente. Abro, 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 abro. Como si me jalaran de aquí del frente, del pecho. Inhalo ahí. Exhalo. Cierro despacio. Cierro codos. Todo lo que pueda. Por aquí los veo. Por aquí los veo. Muy bien. Cierro codos. Y vuelvo. Y abro. Grande, 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 grande. Me estiro. Muy bien. Inhalo ahí. Exhalo. La última. Ahí. Frente. Cierro codos. Bien. Vuelvo despacio. Suelto y relajo. Muy bien. Ahora, como el último movimiento o el último ejercicio que vamos a realizar para relajar nuestro cuello, vamos a entrelazar las manos por detrás de la cabeza. Entrelazamos y las llevamos detrás de la cabeza. Vamos a tratar de abrir los codos lo más que podamos. Similar al principio de la postura anterior, ¿verdad? Abrir mucho el pecho. Inhalamos ahí. Exhalamos. Barbilla el pecho y cierro codos. Ah, ya, ya. Y ahí sí se puede sentir un poquito más, ¿verdad? Ese estiramiento. Muy bien. Una vez más. Abro. Ay, me estiro, me estiro, me estiro, me estiro, me estiro. Exhalo, cierro codos. Espalda larga, no se olviden. Una vez más. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Vuelvo al centro, suelto manos. Llevamos manos a las rodillas. Alargamos la espalda. ¿Cómo se sienten? Espero que hayan disfrutado, que les haya gustado esta serie de movimientos y ejercicios que hemos hecho el día de hoy. Que los ponga en práctica en su vida diaria para que puedan absorber y tener esos beneficios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Namasté. Nos vemos la próxima.